Mi compañera Itzel Cruz nos tiene información del homicidio de un hombre dentro de un mercado en la Ciudad de México. Itzel, te escuchamos. Gracias Fernanda. Sigue la violencia en las calles de la Ciudad de México, específicamente en la zona del Centro Histórico de la Colonia Guerrero, el Mercado 2 de Abril, ubicado en la calle con este mismo nombre y mina atrás del Teatro Blanquita. Dentro de este mercado tan concurrido fue asesinado un hombre a balazos, recibió al menos un impacto en la cabeza. Tenemos movilización de policías capitalinos y también el asombro de la gente. Hay una escuela muy cercana, vamos a caminar un poco para mostrarles el panorama. Muchos jóvenes que se encuentran afuera del mercado observando la movilización de esta noche, 6 de la tarde con 33 minutos. Una persona fue detenida, comenzó una persecución luego de este asesinato hasta la zona de Tlatelolco y ahí capturaron a una persona presuntamente relacionada con estos hechos. Las calles se encuentran cerradas, calles aledañas al Mercado 2 de Abril, calle de mina, no hay paso, las unidades de la policía capitalina se encuentran en este punto y también ya tenemos presencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comenzando la carpeta de investigación correspondiente. El reporte que les tenemos, un hombre asesinado dentro de un mercado con un balazo en la cabeza. Pues Itzel, vamos a seguir al pendiente de las investigaciones de estos hechos allá en la Colonia Guerrero. Gracias por el reporte. Gracias.